¡Suscríbete! 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 En un momento, en un momento, en un momento, en un momento Si, babacito This is how we do it down in Puerto Rico I just wanna hear you screaming, ay, bendito I can move forever con este cultivo y yo me he hecho su vestido Toma volada con un grito Jimmy esta esa boca a un su lugar de solidar Toma volada con un grito 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 ¡Suscríbete! Ya Frank Toma volada con un grito Coma volada con un grito Toma volada con un grito Me dijeron que te estás dejando